Hola a todos, ¿cómo están? Este es un momento muy especial, es algo que he esperado por siete años. Llegaron las primeras imágenes oficiales de Vader Episodio 2. Ya me las envió Tim, el líder del equipo de efectos visuales, un profesional. Gracias, Tim. El proyecto no sería posible sin ti. Pero antes de comenzar, no las he visto todavía. Quise hacerlo en vivo. Una reacción para ustedes. Es un momento muy importante. Vader, la historia, la fanfilm, es un proyecto al que le estoy dedicando miles y miles y miles y miles de dólares. Es algo que nunca voy a recuperar. El canal llegará a más personas, pero eso no significa que vayan a ver los videos, por ejemplo, de Lore, a otras vistas, por ejemplo. Y no es algo que esté directamente relacionado con el dinero. Para nada. Este es un proyecto de amor al arte. Es un agradecimiento a ustedes por permitirme ser Star Wars Theory durante ocho años, donde puedo hablar de Star Wars. Es un sueño hecho realidad. Ustedes me han dado un lugar en YouTube, una carrera, y nunca lo voy a olvidar. Es un proyecto de amor al arte que dedico a ustedes y a mí mismo. Y en verdad, muchas, muchas gracias por todo su amor y apoyo. Y vaya que estamos trabajando muy duro para esto. Entonces, vamos a ver estas imágenes. Y antes de comenzar, si quieren apoyar el proyecto, no puedo recaudar fondos. Entonces, es a través de Super Chats. Es disfrutando de los videos cuando gusten y apoyando los sables. TheorySabers.com Busco llevar sables increíbles hasta sus puertas en hermosos empaques rígidos que dicen Theory Sabers. Pueden verlos en Instagram. Ahí están todos los sables. Y también en unos cuantos meses estamos trabajando en algo masivo para que puedan ver todos los sables, que verán toneladas y toneladas de diferentes sables para que puedan elegir. Algunas personas ya están recibiendo los primeros. Ya se hizo la primera venta hace una semana y media. Es fenomenal. Es algo que me cuesta trabajo creer que esté sucediendo. Pero trabajamos exageradamente duro para poder hacer esto. Con los proveedores, con los diseñadores del sitio web. Contraté a alguien también para el servicio al cliente. Es increíble. El equipo está creciendo y creciendo y creciendo. Y es una nueva aventura para mí. Y les agradezco muchísimo por esto. En verdad ha sido un sueño hecho realidad. Tener una compañía de sables y está creciendo. Está creciendo más rápido de lo que puedo procesar. Constantemente estoy poniéndome al corriente con todo. Y es increíble. Entonces, gracias, gracias por eso. La página es theorysavers.com. Literalmente así es como se llama. Así es como voy a financiar este proyecto. Lo voy a pagar de mi propio dinero sin ponerle anuncios ni nada por el estilo. Esas son las reglas de Lucasfilm. Y quiero seguirlas al pie de la letra. Vamos a ver estos screenshots. Vamos a ver. He tenido muchos retrasos con este proyecto. Es un gran momento. Y justo ahora el internet está lento. Ok, 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 ok. 3, 2, 1. Wow. Oh, 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 oh. Ay, Dios. El internet está bastante, bastante mal. Pero acabo de abrir una. Está muy, muy lento. Theorysavers.com. Vamos, vamos, vamos. Esto es... No está abriendo. No. ¿Por qué no quiere abrir? Puedo ver las imágenes en pequeño, pero no están abriendo. Las imágenes son de muy alta calidad. Voy a tener que hacer esto con mi teléfono. Vean esto. Oh, por Dios. Esta es la película. Esto es una captura de una de las secuencias iniciales. Voy a publicar esto para miembros nada más. Si quieren apoyar de alguna manera al canal, háganse miembros del canal en cualquier nivel. No importa. En cualquiera va a estar disponible todo esto. Miren, vean esto. Vean lo que este talentoso equipo está logrando. Es totalmente increíble. ¿Están listos? Me encanta darles esto. Wow. Dios mío, vean esto. ¿Qué? Vean a los muchachos. No he visto nada igual a esta calidad. Esto es de otro nivel. Esto es exactamente oscuro. Vean esto. Estas son capturas. Esto no es... Son capturas. De pantalla. Aleatorias. Y estoy filmando esto con la cámara frontal. Ni siquiera es como que estén viendo esto en alta resolución. Imaginen cuando se esté moviendo esto. Van a pasarla increíble. Si no me creían antes, Vader Episodio 2 ya está en camino. Está vivo. Probablemente este año, en otoño, quizá vaya a ser una premiere, quizá en Los Ángeles o en Nueva York. Ya veremos qué sucede. Ya veremos qué sucede, pero esto está más allá de mis expectativas. No, ni siquiera creí que esto fuera, es que no creí que fuera posible. Esto se ve, no puedo creer que esto esté, vean esto, hasta pueden ver la lluvia. Quienes sean miembros van a poder ver esto en alta definición. Es una locura. Esperen a que puedan ver a Vader. Esperen a ver el episodio 3. Este es el episodio 2. El episodio 3 es una historia que tiene tanto corazón, tanto storytelling, que tiene sentido en cuanto a lo que escribió George para los personajes. No es una versión torcida. Es exactamente algo que va a mostrar el viaje de Anakin. Y, Dios mío, esto va a ser increíble. Le debo todo esto a mi equipo. Y, en verdad, son personas muy talentosas, las mejores del mundo, y ha sido un viaje largo. Hemos atravesado muchísimos problemas, conflictos, batallas, mucho que la gente no conoce en este proyecto. Pero, Madre Santa, no saben todo lo que tuvimos que pasar. Hubo gente en el camino que, en verdad, solo desperdiciaron. Ya estamos bien. Ya vamos en camino. Ahora sí estamos en la dirección correcta. Estoy emocionado. Y lo que puedo decirles es que ya lo verán. Para quienes no tuvieron dudas, gracias. Lo aprecio. Voy a darles uno de los mejores productos de Star Wars de alto presupuesto en cuanto a los fans, gratis. Lo único que pido es que ustedes disfruten los videos, se hagan miembros si pueden, que envíen superchats si pueden, incluso 99 centavos. Si quieren comprar un sable de luz, les prometo que son sables hermosos. Les van a encantar y los van a disfrutar por años. Y el servicio al cliente es muy bueno. Y si hay algún problema, se va a resolver. No va a pasar nada. Quiero que regresen conmigo, no que compren uno y ya se vayan. Tienen un hogar aquí conmigo en el canal. Y para quienes han estado conmigo durante casi ocho años, en verdad lo aprecio. Son la razón de esto. Y para quienes son nuevos y apenas están disfrutando de esto, bienvenidos, con los brazos abiertos. Los amo, los apoyo, gracias por apoyarme. Y todo esto es para honrar a George y todo lo que él ha creado. Y tengo la suerte de poder tener este trabajo. Esto va para ustedes, Star Wars y George Lucas y Lucasfilm. Si bien se sabe que tengo algunos problemas con las nuevas cosas de Star Wars, el Lucasfilm con el que crecí era una compañía en la que quería trabajar de niño. Quería hacer sables de luz, ¿saben? Quería estar en las películas de Star Wars. Y mis padres compraron una computadora cuando era niño. A los 11 años ya daba cursos. Y aprendí Photoshop. Aprendí HTML. Muchas cosas. Y bueno, supongo que no me desvié demasiado. Esto es surreal. Perdón en el video largo, pero 8 años de esperar para esto. Sí, los amo. Espero que tengan un gran día. Y los veo en el que sigue. Pues, dejen un like. Gracias.